¡Vamos a darle una última oportunidad por lo linda que es! ¿Qué es el foco? ¡Ay, esa yo la sé! Es el marido de la foca. Bueno, está bien, cero, retírese, no venga nunca más. ¡Qué animal, qué bestia! Sí, bestia. ¿No es como lo que va a contestar? Me fue re mal. ¿Por qué? Porque sí, no me probaron, igual no me importa porque ahora estoy de vacaciones. Así que, escuto, ya viene a vos ahora, ¿eh? Ah, va de vacaciones con ese culo que puede ir al fin del mundo. ¡Adelante! ¡Va! González Catán. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Ah, está sacando fotografía. ¡Obviamente! ¿Cómo le va? ¡Fotógrafa! Así que quiere ser fotógrafo ahora. ¡Fotógrafo! ¡Fotografito! ¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Permiso. Así que... Bueno. Al último me lo comieron las moscas. Así que... Pero muy feliz, muy feliz de estar acá con ustedes. Voy a ser... ¿Qué se me dio por estudiar fotografía? Es que voy, voy... A ver, mi vida, ¿cómo es mi vida? Mi vida... Por ahí es un sinsentido. No, no, no... No sé para dónde agarrar. He nacido con problemas... Y no mentales. No, al contrario. Pero la indecisión. Entonces, estudio esto, estudio lo otro, estudio... Y ahora, ¿qué dije? La fotografía. Es lo mío. Mi abuelo... Mi abuelo sacaba unas fotos increíbles. Increíbles. Buenas. Y yo dije... Si mi abuelo sacaba fotos increíbles, ¿por qué no yo? Que soy su nieto. Obviamente. Y acá estoy. Y seguramente voy a sacar las mejores fotos a los mejores culos del mundo. Y a los mejores paisajes del mundo. Y a las mejores mujeres del mundo. A los mejores cantantes del mundo. Y voy a ser fotógrafo. Pero lo primero que... Me llama la atención. Lo primero que puso... Voy a sacar fotos al culo. ¿Su abuelo le sacaba fotos al culo? A mi abuela. Mi abuela tenía un culo impresionante. ¿Tenía suerte? No. Mi abuelo tenía... Era un degenerado. Mi abuela no es que tenía suerte. Tenía ese culo nada más. Bueno, no. Después en la vida no le fue mal porque... Mi abuelo le pegaba. Mi abuelo chupaba y le pegaba. Y... Pero le sacaba fotos, estaba golpeado así. Pero el culo se espetaba. Es increíble, ¿no? Bueno, ¿estudió? Estudié. No creo... Me voy a sacar un ten. Pero seguramente un ey. Seguramente. Bueno, le deseo suerte con la bolilla. Gracias por hacer. Qué linda que está, profesora. Muchas gracias. Y cuántas cosas que ha estudiado usted también, ¿eh? ¿Qué hace? Oh, me trato de mirarlo el cuento. El 69. El 69. Miren, qué número. Me quiere calentar. Fue una indirecta esa, ¿no? Bueno, porque... Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Gracias. Qué linda, qué linda que es la cubanita. Se las trae. Oculta todo, pero me dijeron que es calentón. Sí. ¡Oh, no, no! La primera pregunta, ¿puedes ser? Otra que le estamos rescatando el programa de las nueve de la noche. ¿Qué puedo hacer la primera pregunta? Los van rajando y los tiras... Y los agarramos nosotros, estamos... Bueno, la primera pregunta. Antes de comenzar, por supuesto, necesito la modelo viva, si no, no. Yo me tengo que inspirar, y sobre todo, en esta carrera, ¿no? Está bien. Que pase la modelo viva. Cuando abre los brazos así, me inspira tanta calentura. Me da tanto... Está contento ya. Estoy contento porque es de Venezuela, la negrita, muy linda, de Caracas. Es caraquense. Caraqueña. Caraqueña es tu hermana. Un chiste tonto. Es caraqueña, ya lo sabía. Fue una broma para usted, profesor. Pensé que usted no sabía quién era de Caracas. Correte un poquitito para ahí, ahí sí te veo. Bueno, primera pregunta. Para sacarle fotos todo el día, ¿eh? Muy bien. ¿Qué nombre es tu nombre? Karina. Karina. Le costó decirlo. Y a vos también. Qué lindo, qué lindo. Pero, ¿qué es la fotografía? El look que tengo, ahí me estuve mirando en el espejo. Estuve en Maracaibo. Estuve en Maracaibo, paseando, calor de cagarse. Y ahí estuve, me cambié el look, me agarré un peluquero muy gay, pero me dejó bárbaro. Así que, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Está el peluquero ahí. Bueno, ¿qué es la fotografía? Y bueno, lo que estudian los fotógrafos, ¿no? Ahí está, eso es lo que hay que hacer. La fotografía es la obtención de imágenes a través de qué. Sí, usted por lo que lo está leyendo. Para usted se le hace fácil, porque nadie estudia nada. Acá ya me di cuenta, ya me he contado la gente de producción, a ver si leen algo, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo me puedo repetir? En inglés o en español. Oh, en francés. Hoy estamos con un ánimo... Fotografía es la obtención de imágenes. Ponele ganas también, ahí está. Por ahí date vuelta, si te enfocas en el culito, ahí te sacas foto aquel degenerado que está ahí, que también se recibió así el año pasado. Fotografía es la obtención de imágenes a través de qué. ¿De qué? ¿Por medio de qué? Del dedo. Del dedo, obviamente. Yo tengo, por supuesto, el equipo. El equipo es fundamental. Y si tengo el equipo, tengo que apretar el dedo. Si no aprieto el botón con el dedo, la foto no sale, obviamente. ¿Pero qué es lo más importante para sacar una foto? El equipo. Si no tenés equipo, no hay foto. Es lógico, siga leyendo, siga leyendo. Obviamente. La fotografía es la obtención de imágenes a través de la luz. ¿Entiende? Así es, así es. No les sugiere nada eso. No, no, sí. Por supuesto, Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Bien, entonces, ¿qué es una foto? Bien, bueno, es la luz. Entonces, la luz. ¿Y a través de qué? De la vela, de la linterna. A través del bichito de luz. Porque si no tenemos luz, la luz se hace o se fabrica. Y si hay un corte de luz, hay que impedirlo. ¿Y cómo lo solucionamos? A través de la pila, por ejemplo. Bueno, apuremos con las preguntas. Defíname la cámara. La cámara. Ahí tiene una. ¿Quiere que le hable a esa cámara? La cámara, no. Eso fue una broma nada más. La cámara es la que... Esa goma negra que retiene el aire. ¿Se acuerdan? Que después estaba la cubierta. Entonces uno andaba en el carro y evita que los pozos se sientan mucho y que el culo te quede gordo, ¿no? Obviamente. Discúlpeme, la fotografía digital, ¿qué usa? La fotografía digital, ¿qué usa? ¿Qué usa? ¿Qué usa? ¿Qué usa? Unión, USA. Unión, Estados... Quiero definir qué es USA, ¿no? Unión, South America. Unión, unión, unión... A ver, a ver, a ver. Por ahí anda, ¿no? ¿Qué es el revelado? ¿Qué es el revelado? ¿Qué es el revelado? Unión, Estados Unidos, 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 Estados Unidos Gracias.